Mundo Dragon Ball quiere celebrar sus 2 millones de suscriptores con su propia comunidad con un mega sorteo Dragon Ballero. Nuestro canal sorteara una fantástica Playstation 4 versión Pro, una bellísima pantalla Samsung de 50 pulgadas y además el nuevo Samsung S20. Mundo Dragon Ball tira la casa por la ventana con este mega sorteo a realizarse este 1 de junio. Los pasos para participar son estar suscrito al canal y tener activada la campanita. Segundo paso darle like a este video y dejar tu comentario. Recuerda que el programa verificara al ser seleccionado tu comentario. Si estas suscrito y has dejado el like al video, únete a los muchos ganadores que el canal ha premiado. Para demostrar la veracidad de este sorteo en cada video, se seleccionara un calificado que será mostrado en un comentario del siguiente video del canal. Creando una lista de 60 participantes a 90 participantes y la lista se publicara semanalmente en la sección Comunidad. Así que no te quedes sin participar, se uno de los próximos ganadores del canal. Que los dioses también me traicionaran. Ustedes son solo escoria. Tan predecible. Son muy rápidos. Así que ya es, si. Tenés el video. ¿Qué estás haciendo? ¡Respóndeme! Muy bien, voy a castigarlos por romper las reinas divinas ¡No! ¡Borrar! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me importa quién seas Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas ¿Qué importa si solo soy un mortal? ¡Detente Kakaroto! Es un kit muy divertido Es un kit muy divertido Oh no, ¿qué haré yo? Eres un estúpido obvio Para crear un nuevo universo se debe destruir el existente computer y al cabo투as e jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejeje neighborhood baie de fer seni akin ¡Gracias! 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 Veamos si esto va a funcionar, ya que todo depende de esta pelea. Sí. ¡Gracias! Fue una excelente idea el haber entrenado antes. ¡Gracias! El ciclo de la vida y la muerte continúa. Nosotros viviremos, ellos morirán. ¡Kakaruto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡Gracias! 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 ¿Pianza para qué? ¡Da deprisa e intenta hacerme pedazos! ¿Qué esperas? ¡Comienza a pensar en algo ya! Cuando estás acorralado solo queda una cosa por hacer, así que hazla ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Apenas sentí eso! ¡Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida es parte de un ciclo, el tuyo ha terminado Tu alma será medida, la muerte es un amante Tu espíritu ¡Acabemos con esto! ¡Game,ame,ame! ¡Game,ame! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!